Música Me veo super rubia con este aluz Que parece que ya tengo mechas Bueno, hoy es el día siguiente chicos Ayer no conseguí enseñaros lo que compré Porque hemos llegado tarde a casa, cansados Hoy estoy Super reventada, de verdad Estoy muy cansada porque Marco Se despertó como Tres veces anoche Estoy reventada Estas épocas son las más duras Con los dientes y esas cosas Luego también estoy dudando Que no sé si el niño tiene calor o tiene frío Porque se duerme con la ventana Cerrada y en pijamita corta Habéis visto Y no sé, como que A las dos y media por ahí Cuando se pone a llorar Y voy a su habitación Me da la impresión de que tiene calor Entonces le abro la ventana Y a las siete y media, ocho Y me parece que tiene frío Otra vez está llorando Entonces como que estoy dudando Mirad, estas son las zapatillas Que hemos comprado Son una talla 22 Y parecen enormes En realidad es que le quedan grandes Le quedan grandes como Como de una uña O no sé Un centímetro Las únicas que hemos encontrado Que se parecen a las negras Que tenía Marco antes Las negras Que tiene la suela esta blandita Que yo sé que esto no es muy bueno Para el pie del niño Ahora que es pequeñito Y se le está formando el pie Para eso tenemos Otras zapatillas buenas Lo que pasa que estos Yo los quiero para el parque Para todos los días Para que me corra bien Para que no se me No se me tropiece Y luego he comprado Bueno, estas me costaron Igual que las otras 28 euros Estas Las hemos comprado De Primark Y me costaron 9 euros ¿Veis? Una 22 también Y Vika Me vas a tirar la cámara Quita, quita, quita Me vas a tirar la cámara Venga aquí Muy bien, nena En negro Porque estos son más No elegantes Sino que esto va mejor Con un vaquerito Con un chino Con un pitillo Como cambié la ropa De Alberto También de bebé Le he comprado Unas cositas más moras Pero es que no os lo puedo enseñar Porque las va a ver mi hermano Pero aparte de eso Le he comprado también a Marco algo A ver Si esto es de Marco A Marco le he comprado Esta braguita Me encanta Oye, pues este Esta persona la voy a tirar Que es muy interesante Mira Una braguita de esta Que se mete por el cuello ¿No? Así Me encantan O sea, yo creo que me voy a comprar Yo también Oye, esto me viene a mí también Lo que pasa es que tiene ositos Sí, me encantan estas braguitas Para no tener que volver a ponerle Babelitos de estos Triangulitos de bebé Como le ponía yo el año pasado Y tal Mira, me costó 7 euros No, es muy baratita Para una braguita Pero bueno Y una camisa vaquera Le he comprado A ver cuál es la de Marco Esta Y esta camisa vaquera Igual de Sara Que es muy bonita Me gusta Me gusta como Encima O sea En realidad A mí no me Gustan las camisas vaqueras Así cerradas A Leo le encantan Esto así Cerrado Las camisas vaqueras Leo creo que tienen como 4 Pero a mí me gusta Con una camiseta por debajo Blanca, negra O naranja Amarilla Y con la Con la camiseta abierta Me gusta Lo malo es que este es de botones Porque no la hacen con clips O tac, tac, tac Que es más fácil vestir al niño Bueno y esta sí que se la he comprado De 12,18 Porque aunque a él le viene la ropa De 9,12 ahora Esto quiero que le venga En primavera también Así que Mira 9,95 Es que ilusión me hace a mí Estas cosas De verdad No me puedo creer Que voy por el centro comercial Y no miro Para mí Pero vamos Ni siquiera un calcetín O sea es que ni veo la ropa de mujer Ya veo todo Bebé, bebé, bebé Kids, kids, kids Nos acabamos de duchar todos Me he duchado yo Y luego ha entrado Leo con el niño Que últimamente se baña todos los días con él Y a Marco le encanta Y hemos aprovechado en la bañera A mojarle la tirita esta que tiene en la frente Para quitársela Porque hoy es el tercer día En el tercer día tenemos que quitarlo Y claro como me temía La herida estaba abierta O sea El corte que tenía O sea se lo han pegado así Con un pegamento Y con un spray de estos No sé cómo se llama Catalizador No sé cómo se llama Pues se lo han fijado Pero se ve que ese día Lo dije Que le han salido puntitos de sangre Pues ese día se ha movido demasiado Entonces se ha abierto la herida Se ha quedado pegada Aquí en las partes En las esquinas Y aquí se ha abierto Como un ojo Así Y nada Cortándole el flequillo Y todo Para poder quitar la tirita Porque estaba toda pegada Del pelo Voy a enseñar cómo voy vestida Y llevo esta camiseta Que es de Hollister Que la llevo Como de 5 años O así Creo que la tengo En realidad no es tan bonita Como parece Si es más de día a día Y este pantalón Que me lo había comprado De Strativares Que lo habéis visto En alguna ocasión Que se ha hecho fatal Al lavarlo Como que se ha quedado Así como escamoso Antes era más liso En fin Pero bueno Es lo que hay Y mis sandalias Y ya está Y os voy a enseñar Aquí Chuchi Antes de irnos Porque luego ya Saber cuándo Lo voy a volver a grabar Porque hoy no me voy a llevar La cámara conmigo Por estar a los padres De Javi Y la familia y tal No me gusta agobiar A la gente con la cámara Y Les voy a enseñar aquí Un chico sexy Y cojo Y cojo Oye A lo mejor es la El fetish de alguien Marco A ver esa cabecita Oye Esto que salió aquí ¿Qué es? ¿Te imaginas que sale algo de comer? De aquí A ver esa cabecita Mamá Mamá no te va a quitar eso No te lo va a quitar mamá Mira, mira, mira Sí, cómo está corriendo Que no quiere No, no, no Yo en realidad En la cámara Ahora no lo veo Pero seguro que vosotros Lo veis Marco Oh, mi cosita ¿Veis? Es que se le ha abierto La herida A ver, mi amor Hola La última La última La última No, de las últimas Ah, vale Que bien huele Cacetita rica Uy, hace fresquito, eh Viene el otoño Llovesco Aunque hoy ha hecho un calor Horrible Mmm, mmm En el lado de la barbacoa hace calor Mmm, mmm Mmm, que bien huele ¿Por dónde te vas a meter? Eso Marco, por aquí, mira Aquí, aquí Marco Aquí, mira Sube aquí Aquí Esto es para enanos Como tú Así Muy bien Muy bien Corre, corre Bravo Así Qué chuli Bravo Qué gracia me hace Como se ha cansado Mamá Está aquí Ese Ese Que lo acuerda Uf, como pega ahora el sol, eh Si no hay ni una sombra aquí Y antes tenía frío Bueno, ahí Muy bien A ver si se va a la casita o va al tobogán Tírate por aquí, Marco Marco Marqui Mira aquí Tírate por aquí Topogán Azul Azul Buenos días Ya estamos en el parque a las nueve de la mañana Cucu Olé Quédate tú de este lado, Yubi Me quedo yo del otro lado Porque aquí como hay agujero Me da mucho miedo Que se vaya a caer Que se confía Bueno, y hemos salido de casa súper temprano hoy Pero no me ha importado Porque ha sido la primera noche Que Marco no se ha despertado Dios De verdad Sigo sin creérmelo Me he despertado yo por la noche Como dos o tres veces para comer Porque ya sabéis que yo como por la noche Voyos y croissants y todo eso Y... Se me ha hecho súper raro Que no se ha despertado De hecho cuando no le voy Ni siquiera va haciendo un Como que Por la mañana tengo ganas de ir a su habitación Para ver qué tal Y bueno Hoy nos hemos salido de casa Porque teníamos que dejar el coche en el taller Porque le vamos a hacer la revisión De los dos años Pero claro Como no está tan cerca de casa No podemos ir a... Volver a casa Porque no tenemos con qué Entonces nos tenemos que quedar en la calle Por lo menos hasta la hora de comer Entonces Son muchas horas, eh Y nos hemos venido a un parque primero Porque Marco ya estaba inquieto Y la verdad que es un parque enorme Que dije Desde aquí no se puede escapar Así que Corra por donde corra Mira lluvia Hay más columpios Pero eso es de niños más grandes, ¿no? Son iguales No, que va Estos son de niños más grandes Porque tienen que subir con cuerda, ¿ves? No tienen escalera Como que tienen que trepar Es que ahí hay un columpio para ver ¿Así? Ah, es verdad Pero es que a Marco no le gustan los columpios Bueno, y eso Y esta es la primera parada al parque Que vamos a hacer Y luego yo supongo que hay un McDonald's por aquí cerca Y si nos entra el hambre Nos vamos a ir por allá Encima hace mucho sol aquí No vamos a chicharros ¿Mamá? Que no soy mamá Le está llamando mamá a Leo Pero todo el rato ahí consciente O sea, le mira y le dice ¿Mamá? Madre que lo parió Marco, ¿es papá? Papá Ah, ah, ah Es papá Eh, eh, eh Ahora está cantando Oh, oh, oh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 eh, eh, eh Es la canción esa de De las vocales, ¿no? Sí Y luego canta la canción esta de los ¿Cómo se llama? Es también de los vocales, ¿no? La de veo, veo Claro, ah, veo, veo, claro No, no es veo, veo No, no, no ¿Sí? ¿Es veo, veo? No, no Sí Canta eso Sí, sí, sí Eso, sí, sí Sí, luego dice No, no, no Eso, pero enfadado No, no, no Eso, no, no Canta, mami No, no, no Sí, sí, sí Canta Sí, sí, sí Eso, sí, sí, sí ¿Se ha metido algo en la boca? Puede ser ¿Qué tienes en la boca? ¿Tienes algo en la boca? ¿Voy de inspección o no? No No ¿Vas a cantar? Sí, 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 sí Eso, sí, sí, sí Y el no, no, no Eso, no, no, no ¿No? No me va a cantar Como siempre Cuando tiene que hacer algo No lo hace Y luego ¿Qué más hacía Que era bonito? Ah, bueno Esta mañana Se ha despertado De buen humor ¿Eh? ¿Yvescu? Muy de bueno Jolín No sé qué ha pasado Esta noche De verdad Encima es que Le hemos dado Una cacamaca De cena Porque hemos hecho La barbacoa Y se ha comido Una chistorra Y luego Un yogur Y un helado Vaya cena Más mala Pero bueno No teníamos nada improvisado Y se ha dormido fenomenal Encima se ha dormido Sin pijama Porque se ha dormido Vestido Tal y como estaba vestido A veces somos Desastres Bueno, yo Porque yo preparo al niño Pero a veces Digo Que se quede vestido Y total Es súper tarde ¿Dónde vas? Venga, corre Aprovecha ¿Terremoto? Con la suerte que tienes Te se va a tropezar Y se va a dar con la valla No No Madre Que manera tiene De correr De puntas Y con las manos Que parece ese pollito Cuenta Uno, dos, tres Que bonita Uno, dos, tres Cuanto vas a aprender a decir Cuatro Y cuatro Cuanto vas a decir Dice Uno, dos, tres Seis Ocho Ocho Nueve Diez Así Así Uy, 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 uy Mírale 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 Como, como se dice ¿Cómo se dice? Embajonado ¿Cómo se dice? Parado Sí, lento Así Pero Marco No chupes eso No chupes Me voy a enfadar No chupes Pero, claro Luego te cansas de tanto esto Y ves Es que De hecho hemos visto Ahora veniendo hacia el parque Unos abuelos Con un niño Era de la altura de Marco Así que supongo yo Que tendrá dos, tres meses más No sé No sé si era de dos añitos el niño No creo Iba tan bonito de la mano Con su abuela Cruzando la calle Digo Qué maravilla de niño Por favor Pero, claro A ti no te va a salir eso Porque Marco Te da la mano Una vez al año Por casa Cuando quiere algo Así que Nada Al igual que con los besos No da besos Pero en cuanto le he enseñado El helado ayer Y le he dicho Dame un beso Enseguida he dicho Mua No porque te vas a caer por ahí Ven Ven con mamá Ven, tú me da la mano Y dice así Por aquí quieres Pero de la manita ¿Vale? La verdad que es tan bonito Cuando te das la mano Yo me lo como Así Muy bien, mi amor Muy bien ¡Ole, Marco! Bueno, a ver cuánto aguantamos Aquí en el parque Yo ya tengo hambre Pero nos hemos traído galletitas Palitos de pipa Agua Tenemos Reservas ¿Reservas? No Tenemos ¿Cómo se diría? Ta, ta, ta ¿Quieres ir al otro parque? Vamos al otro parque Gordi, si quieres Quédate ahí sentado Que me doy un paseo Venga, vamos al otro parque A ver qué tal Tenemos un ministro A eso me refiere Pero bueno Como no encuentro siempre la palabra Supongo que me entendéis Lo que quiero decir Pero hasta que encuentro la palabra Ya mejor cambio de tema Corre Hay otro parque ahí Mira, rojo ¿De qué color es el columpio? Corre Ya me ha soltado Rojo Mami, no se puede entrar ahí Marco Mami, eso no es una piscina Eso no es una piscina, mami Es una fuente ¿Quieres un patito? ¿Quieres un patito? Mami No se quiere ir de la fuente Mami, no se puede entrar ahí No se puede entrar ahí No se puede entrar ahí Ya estamos en McDonald's, ¿no? ¿Cómo has venido? ¿A desayunar por segunda vez? Bueno, en realidad yo no he desayunado, me he tomado un vasito de avena Y yo un café ¿Sin galleta? ¿Con una galleta? No, yo nada Y mal cosa, he tomado medio biberón, ¿eh? Tampoco lo he terminado Nos hemos venido aquí porque ya no sabíamos hacer chicharrar ya en el sol y del parque ¿Caca? ¿Caca, mamá? ¿Qué haces ahí? ¿Caca? 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 Oye, me das el tete que te lo vas a perder por aquí, dámelo Caca, sí Dame el tete Dame el tete ¿Y el tete? Dame el tete, Marco Dame el tete Ven, trae Eso Que luego me lo deja por ahí escupido Mira el tete Hay gente Es arriba Rojo, azul, verde, turquesa, negro, rojo y rojo, muy bien. Marco, comete la croqueta, mami, anda, que está caliente. Papa, paga un gurita, mami. A ver. Venga, corre, levanta, corre, corre. Arriba. Es que tiene la croqueta en la mano. Se le ha caído la croqueta. Ven, que mamá te va a dar otra croqueta. Venga, esta la tiramos. Ay, qué pena de croquetas, que están tan ricas. Están buenas, ¿no? Están riquísimas. Son las mejores croquetas que he comido. ¿Quieres? ¿Quieres otra croqueta? Oh, croqueta. Pero cómetela, ¿vale? No te la restrigues por aquí. No. Bueno, chicos, ya estamos en casita. Y bueno, os quería grabar algo que ya está haciendo León, pero dice que ya no se ha acabado. ¿No? ¿No le sacas? ¿No? ¿Sí? Y vamos a buscar en la cocina a ver si hay más. ¿Sabes lo que es esto? Que no hay mucha luz por ahí. Así. Ahora veréis lo que es. Este es el secreto de Leonardo. El secreto. El secreto de Leonardo. Life hack. Esto es una bolsa de mercadona. ¿Cómo guardar las bolsas en casa? Sí, yo puse mucho. Es que me lo he enseñado el otro día y digo, hostia, ¿por qué no me lo habías enseñado antes? Es una maravilla, porque tenía yo esa bolsa llena. Así. Así. No, no, yo creo que no se ha visto desde el principio. ¿En serio? No, que es broma. Pero creo que sí, que no sé si se ha llegado al principio. Pero bueno, eso, es que hay que doblarla. Y luego hay que hacer como esquilitas. Triangulitos. Triangulitos. Así. Así. Jolín, pues sí que has acabado todas. ¿Eran muchas? Sí, pues sí. ¿Sí? Mira, y luego estas son las cosas de aquí. Y luego se hace como un bolsillito. Y ya está. Jolín. Aquí están todas. A ver. ¿Ves qué guay? Jolín. Hasta que te cagas y ves cu. ¿Has visto? Las cosas que aprendes. Vale. ¿Ves qué guay? Ay, Dios, me has dejado sorda, Marco Ya, ya, ya Quieto, quieto, quieto Me has dejado sorda, hijo Corre, que te pilla Corre, que te pilla Corre Voy, voy despacito, despacito Corre Corre Corre, que voy Que voy, que voy, que voy, que voy Caca, 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 caca Caca, 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 caca Es que es muy largo este pasillo, hijo Vamos a sentarnos Y Paso Y Paso Y U ¡Suscríbete!